Baby, quédate, quédate, aunque a las 3 de la mañana te llame Baby, quédate, quédate, mañana te desayuno con café Baby, quédate, quédate, aunque a las 3 de la mañana te llame Baby, quédate, quédate, mañana te desayuno con café Baby, quédate hasta por la mañana, tú sabes que aquí te sientes mejor Quédate todo lo que a ti te dé la gana, otro feeling y hacemos el amor Con café, tus ojos son café, sigue modelándome que sepa en ti te queda bien Baby, por las noches, cuando te estás con él, tú sabes que piensas en mí Y eso lo puedo ver cuando me ve, tú sabes que es otro nivel Pongo tu mundo al revés, dentro del jacuzzi más tomando rosé Una vuelta bien hecha, nadie me conoce Bajo perfil, bien rico, con vos yo me identifico Todas mis bellaqueras, mami, te las dedico Son pa' ti, son por ti, tú pa' mí, yo pa' ti Baby, quédate, quédate, aunque a las 3 de la mañana te llame Baby, quédate, quédate, mañana te desayuno con café Baby, quédate, quédate, aunque a las 3 de la mañana te llame Baby, quédate, quédate, mañana te desayuno con café Baby, quédate, mañana te desayuno con café Y quédate, mañana te desayuno con café Y ya, esta es Steve, mami Y quien te canta, esta es Steve, mami Dímelo, Mandy Mandy Por siempre, músico, poeta y loco Y el DJ Carly, eh, eh, eh Genesis, Genesis Carly, Colombia en la casa Uh, 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 uh ¡Gracias!